Cantando más, mirando en el agua, cuando la tarde va llenándose de luna. Mi cabello jugueteando con el viento, con ese viento que besa tu boca, no es el otoño que me dice que soy yo, es el aroma de mi cuerpo en mi ventana, mi sonrisa que se pierde con la brisa, con esa brisa que viene del sol. Se abre la puerta y yo siento la tarde, con el sabor a campo que desatar, que luego de luego rompe el silencio para matar la noche. No es el otoño que me dice que soy yo, es el aroma de mi cuerpo en mi ventana, con esa brisa que se pierde con la brisa, con esa brisa que viene del sol. Se abre la puerta y yo siento la tarde, con el sabor a campo que desatar, que luego de luego rompe el silencio para matar la noche. No es el otoño que me dice que soy yo, es el aroma de mi cuerpo en mi ventana, mi sonrisa que se pierde con la brisa, que luego rompe el silencio para matar la noche. ¡Jarga el silencio para matar la noche! ¡Jarga el silencio para matar la noche! ¡Jarga el sol! Un otoño del silencio para matar la noche. Música 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 Música